Cuánta vida Cuánta vida anda al compás de tu pelo Cuánta vida Cuánta vida se desliza por tus calles Cuánta vida retumba en tono mayor Cuánta vida escriben tus movimientos Cuánta vida Cuánta vida Cuántas razones ocultas Cuántas canciones se juntan Pero ninguna te iguala Cuánta vida Cuánta vida Rueda por entre tus poros Cuántos caminos que añoro recorrer Cuánta vida Y impresa en un solo cuerpo Tanta vida Tanta vida Cuánta vida Y impresa en un solo cuerpo una ilusión, cuanta vida, coleccionando emociones, cuanta vida. Música